A nivel de recursos, pues volvemos a tener lo mismo, ¿no? O sea, cómo tienes ese eje de los recursos naturales, el eje del recurso, digamos, como del gran dumping area este del sureste, y luego, alrededor, los desarrollos de los FAUs, donde, bueno, pues visto en el plano, pues también te entras la especie esta de superchoque, de Dios mío, Dios mío, esto es tanto como Madrid dentro del año 30, prácticamente, y se quería así como desarrollar una especie de instant city. Aquí, pues metimos también los grandes centros comerciales, nos parecían interesantes ponerlos, y bueno, eran una especie de combinación de varios iconos que adecían a varias cosas. Este es el pequeño intento que hicimos de mapear la situación de los migrantes, donde aquí lo que superpusimos fue la renta con las zonas de mayor número de migrantes empadronados, realmente, o sea, que puede o no ser más ajustado, con la infravivienda. Por ejemplo, aquí la conclusión que salía es que no, que los migrantes no estaban mayormente en zonas de renta donde el alquiler era bajo, sino en zonas donde la vivienda era mala, por razones que también se puede uno imaginar. También había un poco estas fronteras internas, ¿no?, donde había controles, donde estaban en ese momento siendo pagados, estaban teniendo problemas, y también las asociaciones, tanto de la Comunidad de Madrid como distintas ONGs, que se ocupaban de los migrantes, bueno, esto está explicado, pues, asociaciones que han tenido en ayudas por parte estatales de más de 50.000 euros en el último año, o cosas por el estilo. Por último, el que ya ha mostrado, Miguel, de las resistencias, con todo este problema, digamos, de representar lo que es bastante difícil de representar, que es decir, hay una parte de, que yo creo que es una característica de los mapas más fascinantes, o de las cartografías que nosotros intentamos hacer, que es precisamente representar lo invisible. Representar lo invisible puede ser representar los flujos financieros, pero este grado de invisibilidad es, además, un grado como de invisibilidad y de flujos. Estos mapas, de cualquiera de las maneras, fueron, es el resultado de un fracaso. Bueno, es un gran fracaso, porque nosotros estábamos intentando hacer un programa de edición de mapas en web, que, dado su alto grado de complejidad, y al alto grado de complejidad de tratar con hackers, normalmente, pues, fue un proyecto que terminamos abandonando, y yo decidí que necesitábamos, por lo menos, medio millón de euros para volver a cometer la tarea, y que o había recursos suficientes y tiempo suficiente, o aquello era ingente. Nosotros nos basábamos en un programa que se llama Mapomatics, que funciona fantásticamente, pero que está basado en una tecnología SVG que tiene muchos problemas, y, mientras tanto, han salido programas de edición como el de Meipi, que ha tenido un éxito fulgurante, y que yo creo que, realmente, lo que hace es representar esta necesidad de la gente de hacer sus mapas y de representar su propio territorio. Toda esta reflexión sobre los mapas que yo intenté llevar al observatorio a través de los atlas, y que veremos si tiene una continuación, en la nueva investigación, partió de un taller de cartografías tácticas, que se llamaba así, que hicimos en Tarifa, en los encuentros de Fadayat del 2005. Lo que fue muy emocionante en Fadayat es que había gente de Indymedia, los que hicieron este mapa del estrecho, había gente de Otra Málaga, que es un colectivo también de investigación, que desarrollaron una cartografía sobre la provincia de Málaga, estaba Brian Holmes, que es un crítico americano, pero que trabajaba con el Bureau de Tuit, que es una centro francesa que hace unos mapas complejísimos de las situaciones y las estructuras de poder, estaba Yves de Goyón, que era el desarrollador de Mapomatics, y lo que resultó muy emocionante es que de todo ese conjunto de gente que era muy disparo, o sea, la gente de Otra Málaga trabajaban con sociólogos, tenía, bueno, Sabina ha estado también haciendo el máster de Tomás Villasante y tal, y tenía bastante esta especie de, digamos, intención de trabajar desde unos parámetros de la sociología, pero estaban también los arquitectos estos y el refinamiento intelectual extremo del Bureau de Tuit, pero todo el mundo definía la misma herramienta, y era esta herramienta, que nunca conseguimos hacer, la que llevó, digamos, a los mapas del observatorio. El mapa de Fadayat tiene esta misma característica también, es decir, es un mapeo del otro, porque es un mapeo de los migrantes, pero a la vez es un mapeo que está hecho por gente que en ese momento estaban trabajando fuertemente con migrantes, el Indimedia Estrecho estaba apostando por hacer una red donde tenían un núcleo en Tánger y por hacer de conexión entre las dos orillas, en aquel momento también era el momento, poco después de las grandes encierros con migrantes, ¿os acordáis de la Facultad de Sevilla? En Barcelona también había mucha gente en el sur que estaba trabajando muy activamente con los migrantes y es gente que lleva mucho tiempo trabajando también sobre temas de precariedad, es decir, es un mapeo desde los conflictos que ellos mismos estaban viendo en su propio, digamos, que hacer activista. Por otra parte, y esta es la cara B, es un mapa que no se entiende, porque no hemos conseguido que nadie entienda este esquema, y entonces de repente vienen los de Hackitito y dicen, bueno, es que esto ha sido un error, porque en realidad estamos utilizando unas etiquetas de Pure Data, que es un super programa, pero se nos ha olvidado poner la leyenda, entonces nadie entendía nada, porque esto depende de que la esquina esté cortada, arriba o abajo, encuadrado en estrella o en triángulo. Este es el mapa que os comentaba de otra Málaga, donde esto es interesante, quizás lo más interesante es esto, este mapa salió de una investigación en la que a través de una entrevista conseguían otros contactos, iban a entrevista, conseguían otros contactos, hacían que los diversos grupos se conectaran entre sí, tenían tres, especulación, precariedad, agentes neoliberales, bueno, migración y resistencia, estos cinco ejes, pero esta es una de las razones por las cuales nosotros utilizamos el término cartografías, cartografías tácticas, más que el tema de mapas, o sea, el mapa es más como el objeto final, la cartografía es todo el proceso, y para nosotros lo que es interesante realmente es todo el proceso que lleva al mapa, y como el mapa no es el territorio, el mapa no representa el territorio, pero el mapa genera territorio. La base también de los mapas iconoclasistas es una conciencia de que cuando tú haces un mapa, al modificar tu propia visión sobre el territorio, ya estás modificando el territorio en el que tú habitas, y esto a nosotros nos parece básico. Más relacionado con el tema de las derivas, otra de las personas que estaban en Málaga es Eduardo Serrano, él es parte del grupo Rizoma, que compasa entre Málaga y Granada, y ellos hicieron dos cursos enteros, bueno, trabajan mucho sobre el tema de las derivas, y tienen estas dos publicaciones, una se llama Zomex, zona metropolitana Costa del Sol, y la otra es sobre Nerja, en el que llevan los estudiantes y hacen derivas sobre estos territorios. Y luego producen este tipo, digamos, de cartografías, que algunas son mapas, otras son diagramas, otras son fotos, pero que también era otro de los grupos que estaba implicado, y Eduardo forma también parte del grupo este de Cartac. Por una parte cartografías, el proceso, digamos, por delante del objeto, por otra parte tácticas, ¿por qué? Porque nos parecía precisamente interesante, digamos, esta cosa de hacer en mapas lo que también pensamos que tiene que hacer el observatorio, dar herramientas para actuar sobre la ciudad. En este aspecto, yo creo que el mapa del fórum es la cartografía más táctica que he encontrado nunca, porque era una cartografía que tenía un, digamos, un objetivo súper preciso. El primero era que había una multitud de grupos en Barcelona que estaban en contra del fórum, pero que no les apetecía nada articularse a través de una plataforma, de una coordinadora, ni nada por el estilo. Y, por otra parte, había como toda clase de propuestas de qué hacer contra esto. Este mapa actuó de esta manera en la que decían, bueno, hacemos un mapa juntas, es lo que vamos a hacer, y lo único que hace el mapa es señalar cuáles son las sedes de las grandes compañías que están financiando el foro de las culturas. Y, entonces, lo que ellos decían es, si usted, colectivo, individual, grupo, espontáneo, quiere hacer una acción contra el fórum, hágalo en uno de estos puntos y reparta este mapa, que es de una sencillez bastante... Es decir, no es un gran mapa analítico. La parte que tiene analítica, que es esta, sería parte de la cara B, es que explicaban, deconstruían este fórum de la tolerancia, de la paz y de la no sé qué, de la multiculturalidad. Dicían, hombre, sí, pues todo muy bien, pero, claro, es que aquí las empresas están, por ejemplo, invirtiendo en armamento, muchas de ellas. O hay muchas de ellas que están invirtiendo en el 22AT, toda la renovación del pueblo, con todo lo que tiene esto, de gentrificación, desplazamiento de población y todo. Entonces, por una parte, desarticulaban el discurso del fórum, pero por otra parte, daban una herramienta muy sencillita, que después del fórum no sirve para nada, pero que en el momento es como una especie de instrumento táctico muy preciso. Otros mapas hechos desde los movimientos alrededor de temas distintos, pues esto es Sevilla en precario, por el colectivo de la Yesca, en el que, bueno, a raíz del May Day del 2005, pues también un intento de mapeo de dónde está la especulación. Entonces, como siempre, veis que es más fácil mapear el conflicto que la resistencia, no sé si es porque hay mucho más conflicto que resistencia, o porque la resistencia se escapa a la mirada. Nosotros, área ciega, el nombre lo cogimos de una cita de Michel Deserteau, que decía que el espacio público era el área ciega del poder, era lo que se escapaba al poder. Quizás la resistencia también es algo que es un área ciega, incluso para nosotras mismas. Bueno, pues otro, esto es el Eiro May Day también, la cartografía del dispositivo de comunicación, también generado por Jaquitectura y su gran capacidad gráfica. Esto es la Sevilla Global, de junio del 2002. Este es un mapa, yo creo que está muy bien, porque los mapas tienden a ser más descriptivos que analíticos y pocas veces, digamos, propositivos de acción. El del foro, como digo, es una gran excepción. Este es bastante analítico porque lo que hacían era coger un texto de su comandante Marcos, que eran siete piezas para el próximo milenio que no encajan, y entonces cogían cada una de las piezas, hacían una transposición a la realidad de Sevilla y ponían el icono correspondiente, con lo cual ya había ahí como un grado de análisis que era bastante interesante. Pero bueno, veis ahí las pateras, que son los encierros de inmigrantes, también los grandes cintos comerciales, y bueno, distintas la dignificación de la ciudad y las resistencias también. ¿Por qué mapas? ¿Por qué mapas? ¿Y por qué, de alguna manera, geolocalizar la información? Yo, es cierto que los mapas pueden referirse a territorios imaginarios, pero normalmente cuando uno se refiere a un mapa es porque pretende ver algo localizado en un territorio. Esto es un diagrama de Cheswick sobre los polos financieros del mundo, por eso lo pone de esta manera, porque tienes como el eje de Norteamérica, el otro sería el eje de Europa y el otro sería el eje de Japón en el mundo jerárquico. Y este es un, no, perdón, este es el de Cheswick, que no recuerdo cuál era, y este es el mapa de la red de los nodos y la circulación entre los nodos de Internet en el 99. Bueno, supongo que esto se habrá multiplicado por unas 2.000 veces en los 10 años estos, pero este mapa, si lo geolocalizas, te sale una cosa que se parece mucho a esto. Es decir, la red parece una estructura completamente rizomática, que llega a todas partes y que es tremendamente democrática, pero no es cierto, los grandes nodos servidores de Internet están otra vez en Europa, en Norteamérica, en Japón. Esto es lo que, digamos, lo que para nosotros hace interesante el tema de los mapas. Esto es uno de los diagramas, que yo no llamaría mapas, del buro de TUT, como veis tiene, es una gente que, Brian Holmes decía que ellos necesitaban también esta herramienta digital porque en cada uno de sus iconos podían desplegar como auténticas enciclopedias de información de lo que ellos habían analizado para llegar al mapa. Y este es un trocito. El problema que tienen estas representaciones que son fascinantes es que son también tremendamente difíciles de entender. Otra vez te puedes pasar varias semanas intentando saber qué diantres te están encontrando.